se acuerdan de mi manzana que les platiqué desde la semana pasada pues hasta apenas me la estoy comiendo buenos días chavalones ya vamos al trabajo va a irse la ven conmigo hoy y pues corte ya voy a poner a caliente al carro porque dejé vela a una hora y ya se pasó siempre trato de llegar a tiempo y siempre llego tarde cuando trate de recogerla me confío el tiempo se está planteando con ando con que la pero miren todas y exacto de lo mismo ayudada lo mismo que ha estado en mi bolsa y la pajo la sube abajo lo sube así que bueno buenos días ya nos vamos no se pueden ver esto no creo que sí me levantó y con un dolor de cabeza horrible horrible ya tiene mucho tiempo que no la cabeza que les dije la otra vez no sé hace cuánto tiempo me dolía pero buenos días ya tenía tiempo que no tenía tanto frío especialmente mis pies y ahorita como que está muy frío y este ya no vamos ahorita al doctor porque sabe me va a acompañar y después él tiene que ir a hacer un trabajo cambiar un radiador de un muchacho con unos amigos y este eso me va a acompañar a su durión con él para que no le agarre el tráfico y este como les digo ya bueno ya comimos comimos ya bueno ya almorzamos más bien dicho ya almorzamos y tengo que hacer pipí pero me tengo que aguantar porque luego me engaña porque cuando voy allá ven que cuando pues estás embarazada siempre que vas al doctor siempre 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 que vas y llegas te hacen la prueba de orina o dicen que hagan pipí en un vaso rasquito y y hay veces que este no puedo no me dan ganas por lo mismo de que yo antes de ir siempre hago pipí aquí en la casa sorry si es mucha información pero hey eso pasa ok somos mujeres aquí ok también hay hombres pero también somos mujeres y eso tiene que saberlo porque eso que difícil es ser mujer a veces no creen no les pasa si ustedes no se sienten así ustedes que que es difícil es ser mujer prácticamente uno sufre mucho pero todos modos cuando mi lexeni esté creciendo aquí va a ser su madre primeramente dios que me dé salud y vida va a poder yo verla crecer y enseñarle y estar con ella siempre así que bueno mis chavones vámonos de una vez y a ver qué nos va a decir la doctora esperemos primeramente dios que todo esté bien que el lexeni esté bien y ya después a ver cuándo me dice para el próximo ultrasonido para que la doctora ahí está mi burrito está quedando dormido está quedando dormido pero no se cambie con esa cosa sin dormido así que ahora es cosa esperar a la doctora que venga y le vamos a decirte la comisón que siento y a ver qué me dice esperemos que nos pueda dar una crema o algo para la comisón del cuerpo cuerpo, no me digas cuerpo, cuerpo vuelve a tu cuerpo ¿Dijiste cuerpo o cuerpo? cuerpo vas a escuchar el corazón de la baby y te empujas la bella como nada, y a veces me voy así y estoy miedo si se sientas aquí, esta es la parte del utero, si quieres sientas wow, eso es rápido es más fácil de encontrar en cambio pero cuando se mova se, se mova se es tan riu xD es verdad que me llena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es suerte? ¡Es 165 de ahora mismo! ¡Wow! ¡Está emocionada! ¡Sí! ¡No es 156! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y les cuento que Como ustedes pudieron escuchar El corazón de la baby Vamos a ir en un mes Llamando el referral a la doctora Para el ultrasonido Y dijo que todo está bien bebé Que todo está perfecto Hablamos del plan para el nacimiento Ahorita está contenta la baby Porque está en el baby landing La doctora Sí, y este Y pues Todo está bien gracias Les digo, todo está perfecto Con Lexini Está creciendo bien De todo Está bien pues Me dijo que todas sus medidas Que le tomaron está bien No me puedo decir del peso Pero me dijo que Que todo está bien Sus medidas Todo lo que le midieron Todo está perfecto Nada más que Como que la bebé Estaba en una posición En una posición En una posición de la que estaba ella No pudieron medir Lo que ellos querían medir Que es lo más importante Aparte pues el corazón Es lo que más ellos querían Medir Pero pues Está bien ella Eso es lo que nos han El principal es que está bien Sí, gracias Y ya es más fácil La encontró bien rápido Se movió poquito Porque así es ella Se mueve siempre De una manera u otra vez Rebelde Es rebelde Se mueve siempre A mi doctora Siempre le cuesta Trabajo encontrarla Pero ahorita Nada más es cosa De ponerla encima de mi barriga Y ya la encontró Pero se movió poquito Y dijo que su corazón Su latido Su corazón era Primero de 165 Y después bajó a 155 Pero ella está feliz Así que Eso es lo bueno Estamos contentos De la bebé Porque ya Y Serafín ya conoció A mi doctora Ya no la conocía Ya finalmente Ya la conoció Y pues sí Así que Nada más quería dejarles saber Que todo está bien La bebé Todo está perfecto Con ella Y pues Ya nada más cosa De ir otra vez A que la midan Y otra vez Si Serafín Quieren que nos Digan Que nos Verifiquen Que es una niña Me dijo la doctora Pues nada más Díganle cuando vayan Que pues nada más Que les digan pues Que en verdad es niña Para que ustedes puedan saber Y ya Pero pues Sí así que Ahorita vamos en camino A Jacob y Gordito Porque le digo Que va a ir a Porque dijo Dijo la doctora Dijo Si es niño Todas menos tiene Nombre para niños Dijimos que sí Pero de todas maneras No pero dijo De todos modos Que si hubiera sido niño Luego los testículos Del niño Se hubiera notado Pero como no Pues no Así que Pues vamos a ver Te caminando por ahí Mira está Soleado Está súper bonito el día Nada más que está frío Así que Ahorita nos vemos Chavalones En serio En serio que ver estos bailes Me trae tantos recuerdos Como me encantan Yo nunca les había comentado Pero cuando yo estaba Chica Yo podría decir En sí A mí siempre me encantó Participar en los bailes De la escuela Creo que les había comentado Antes yo era una Siempre me ha gustado bailar Me ha encantado bailar Y yo creo que Si yo hubiera podido Seguir Hubiera Seguido en México Hubiera yo seguido bailando Especialmente lo que es El zapateado Que es muy 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 reconocido Allá en Guerrero Y Me encantaba Me encantaba Cuando mi mamá Me trenzaba Me ponía mi Mi labial Y mi Mi faldota Y No sé Me trae Como muchos recuerdos Pero A la misma vez Como mucho sentimiento Porque No sé Tiene muy buenos recuerdos Todo eso Para mí Muy bonitos Y muy sagrados Para mí Esos recuerdos Y No sé Espero algún día Que No sé A mi niña Después Le guste Le llame la atención Haga concursos Aquí Y pueda yo meterla Porque yo Cada vez que voy Así como a esos Así como El día de la independencia Así que hacen Me encanta ver Ese tipo de faldas Y muy coloridas Y muy felices Y me trae muchos recuerdos Digo cuando estaba Yo era niña Y no sé A ver si encuentro una foto Un día de estos Si se las enseño Porque mi mamá Tiene la foto De como yo Me vestían Me vestían de Adelita Me vestían de tanta cosa A mí que De China De Japonesa De Indita De todo Me vestían a mí Porque Les digo A mí siempre me gustó El baile Y especialmente ese Qué bonito Aquellos tiempos Me caen Pero lo mejor De todo esto Es de que Tengo recuerdos Que Eso es algo Que nadie Me puede quitar Lo que viví Que tuve una infancia Muy muy feliz Y Especialmente Eso es lo que me hace feliz Bailar Apenas van a dar las 5 Y ahorita bajé Mi ¿Cómo se llama? Mi de este De mi Esta cosa Esta cosa Y yo pensando No me acordaba Pero si La única Que prende Los ojos Esa es la camioneta No de mi carro Pero ya son las 5 de la tarde 4.54 Y Mi güerito todavía Está cambiando Un radiador Porque vino Cambiando un radiador Un amigo Que creo que Se lo habían robado Y le robaron el radiador Pueden creerlo ¿Quién hace eso? En serio Pero sí Lo estoy esperando Ahorita A ver Ya tengo Hambre Y A ver A qué horas Nos vamos Espero que no Se tarde mucho Mi baby Porque ya tengo Hambre Y tengo una Tracia de la cheese Hemos llegado A casita Y está Ya son las 7 De la noche Y había mucho Tráfico en Bellevue En serio Pero ya lo bueno Que ya estamos aquí Gracias a Dios Y vamos a cenar Ya Así que Vamos a cenar Por mientras Y vamos a ver La tele Porque no he visto Ana la nana Ayer Ni hoy Ana la vimos No verdad Vamos a verla Ordené unas cosas De Macy's No sé si recuerdan No me acuerdo Ni cuándo fue Pero ya me llegaron Ordené dos camisas De maternidad Ordené una blanca Y una azul Porque no tienen Color negro Y no sé si me quedan Me lo voy a probar ahorita Porque no las he probado Me llegaron apenas a hoy Y son reversibles O sea puedo usarla De este lado Así con Con cuello B O con el cuello Horteado So Una Esa blanca Básica Normal Y también Ordené Esa Pero no me acuerdo Que fuera así Yo no recuerdo Que fuera así Pero Tiene así como Este Bordecito atrás Y También en las En las Estas ¿Cómo se va? En los tirantes Agarré Es un color Azul Marino Se mira como negro Aquí pero es azul Marino Si pueden ver Y Compré La paleta De maquillaje De Quería desde cuando Agarrarla Pero no estaba segura Porque No sabía Y así así Pero dije bueno Me voy a Me voy a dar el gusto Ya que tenía la tarjeta Pues dije me voy a dar el gusto Y agarré la paleta La Too Faced Chocolate Bar Y esto dice que es Todo 100% natural Con Polvo de cocoa Y La olí ese rato Y si huele a chocolate Chicas Se mira así Me encanta el empaquetado Está bonita Se mira así Y Déjenme la abro Esto es así Si pueden ver Hello Pero ahí está Y miren Ay Huele tan rico que Ay Me lo quisiera comer Pero así se mira Y pues Voy a estar jugando con ella A ver que Que tipo de Maquillajes Me hago Y a ver que tan Buena es su pigmentación Así que eso fue lo que ordené De De Macy's Lo que ordené Y Esta paleta cuesta 49 dólares So Veremos Si en verdad vale la pena Y Me dijo una de ustedes Me mandó un mensaje Y ahorita voy a contestar Porque a veces que me cuesta Tanto trabajo contestarle Espérenme Y a veces se me complica Contestar sus mensajes Porque a veces cuando estoy contestando Tratando de contestar Me llega mensajes Y a veces Ay Es como Ay ¿A quién le contesto? ¿A quién le contesto? Pero me preguntaste acerca de la De la crema que uso para el bigote Es esta de Nair Y esta es así Se llama Moisturizing Face Cream Y es así Esta la puedes conseguir en Walmart No me acuerdo cuánto me costó Creo que me costó como 5 O 6 dólares No recuerdo muy bien Pero eso es lo que a veces Se la puedes dejar En el bigote Lo puedes dejar en toda la cara Si quieres Ahí dice Pero yo lo uso nada más Para el bigote Lo uso por Lo puedes dejar por 5 minutos O 10 minutos Yo es el último Que lo dejo 10 minutos Porque 5 minutos Siento que no es suficiente O 5 minutos Y puedes estar checando Nada más que cuando Te lo vayas a quitar Nada más que te lo con una toallita Y listo Es todo Súper fácil de usar Y no tienes que estar Usando wax Ni nada Y está bien económico Y ya tengo tiempo con él Y so Siempre lo uso yo Y pues sí Así que bueno Ahí está la respuesta Y ahorita ya Voy a acabar el vlog En un ratito Porque necesito Empezar a editarlo Ahora sí Ya voy a poner A editar el vlog Porque ya es hora De acabarlo Y uno de ustedes Me preguntó Y me dijo acerca De que los Green Bay Packers Van a estar jugando Contra los Seahawks Este sábado Y me dijiste Que si no somos Fanáticos De los Seahawks No somos así que Uf uf Que fanáticos Que me voy Y me vuelvo loca Y así No Simplemente Pues uno Pues está orgulloso Pues de que ganaron El Super Bowl Y esperamos Que este año Otra vez Se vayan A las finales Y pues Que mejor que Se traigan otra vez El trofeo A Seattle Mi amor Mi amor Mi amor bájale Por favor Y este Y pues Sí O sea El Super Bowl Siempre lo miramos Y también Pues si juegan Y estamos ahí Estamos al pendiente Y así Pero no sé que Que yo me voy a comprar Mi camisa Y todo eso Pues no verdad Pero pues Estamos orgullosos De ellos Y de wey Así que pues Creo que No De ahí en adelante Vamos a hablar fanáticos Sí Yo siento que Yo creo que si a mi hija Sí le compraría Camisante No El otro día vi Bueno No sé si en todos Estados Unidos No sé si en todos Estados Unidos Pero Está El ¿Cómo se llama? Un programa Que se llama O más bien dicho Un app Que se llama OfferUp Y he visto que ofrecen Muchas playeras Para bebés Oh yeah Ya sabes Si en todos Estados Unidos Este OfferUp No sé Es una aplicación Donde ustedes Crysis Creo que sí Están en todos Estados Unidos Crysis Viven en Canadá Y en México Yeah Oh Una de ustedes Me dijo acerca De la aplicación Que uso Para La de mi bebé Y es Baby Center Esa es la que yo uso Si quieren Por decir En español Yo les recomiendo Que vayan a Google Y ya nada más Pongan Baby Center Pero en español Google Es la única manera Google it Pero Yo lo veo en inglés Yo lo veo en inglés Y pues lo tengo en mi teléfono No sé si lo tengo En la aplicación En español La verdad No puedo creer Que tengo frío Ya tenemos casi Tres horas De que llegamos De Belvia Uy Te gustó yo Especialmente Los pies Tenía el calentón Aquí en mis piecitos Tan bonitos Y preciosos Y apestositos Mi amor Yo no sé Yo no sé por qué Tengo harto frío Y tengo mi chamarra Y tengo frío Baby Baby ¿Te tapo tus deditos? No Es ok Sí Así que bueno Chavales Ahora sí Ya nos vamos a despedir Muchísimas gracias Es muy temprano No Ya es hora Porque ya es tarde Así que bueno Que pasen buenas noches Que Dios me lo bendiga Y que soñen con los angelitos Y primeramente Dios Nos vemos mañana Así que cuídense Y pásensela bien Y hasta mañana Y arriba los hijos Yes Bye bye